El velorio de Pelé debe durar 24 horas desde las 10 de la mañana. Personalidades del deporte, de la política e incluso jueces de la Corte Suprema están acudiendo a Vila Belmiro en Santos para despedirse del rey del fútbol. Llama la atención que en la cola hay ciudadanos anónimos de todas las edades que hablan de Pelé con mucho cariño, incluso jóvenes que no vivieron su época dorada pero le admiran por su jogo bonito, por su forma increíble de jugar al fútbol. Es por eso que hoy el presidente de la FIFA ha pedido a todos los estados miembros que dediquen al menos un estadio en sus países al astro del fútbol. Aquí en Brasilia Pelé también ha estado muy presente ayer en la investidura del presidente Luis Inácio Lula da Silva que le dedicó un minuto de silencio al jugador y también al Papa Ratzinger. Hoy Lula se prevé que llegue también a Santos para participar del velorio y mañana del entierro antes se reunirá con varios jefes de estado como el rey de España y los presidentes de Argentina, Ecuador y Bolivia.